Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier y compañeros. ¿Serías capaz de hacernos una apuesta? ¿Quién crees que ganó y que perdió el debate de ayer? Bueno, no sé, a mí no me gusta hacer ese tipo de apuestas. Bastante ya uno tiene con pillar todas las notas, con intentar hacer algún análisis, un resumen de todo lo ocurrido. Pero es verdad que para notas estuvieron las encuestas, flash, que realizaron algunos medios de comunicación, entre ellos el organizador de este evento, de este show televisivo que fue el debate de anoche, Telemadrid, y resultó como ganadora la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso. Con eso me quedo. Javier, aunque también querría destacar algunas otras cuestiones del discurso, aparte de las que ya habéis emitido o estáis emitiendo ahora en el programa. Es verdad que hubo un rifirrafe muy fuerte, quizá uno de los centrales del debate, que fue cuando se tiraron los muertos a la cabeza entre el gobierno central y el gobierno regional, algo que Ciudadanos, por ejemplo, ha calificado de bochornoso. Ahí sí que es verdad que quizá un poco Ayuso no se lo esperaba. El famoso momento de no se ría usted, no se ría usted de los muertos, que ya respondió con algunos calificativos de que estaba haciendo la pantomima, que era un personaje, le llamó a Iglesias. En ese momento todos, muchos periodistas con los que hemos tratado este asunto, pues llegamos a la misma conclusión que ahí se descompuso un poco Ayuso, no se lo esperaba, se puso nerviosa, aunque es verdad que en la siguiente parte, en el siguiente bloque, pues volvió después de la publicidad un poco a ser ella, a intentar tomar la iniciativa con los temas más destacados para su electorado y intentar derribar un poco los posicionamientos de la izquierda, utilizando precisamente a Pablo Iglesias como referente de ese chanchismo, de ese gobierno de España, al que siempre ha tenido como filón para sus ataques, Javier. ¿Qué es lo que podemos sacar como conclusión de este debate? ¿Crees tú que gente que tuviese el voto indeciso con lo que escuchó ayer se hizo una composición de lugar acerca de lo que debe votar? Bueno, los estudios indican que entre el 5 y el 10% de las posiciones de los cambios o de las reafirmaciones de voto, pues consigue fijar un debate. Pues quizá algunas personas sí, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo, por ejemplo, personalmente en alguna cita electoral, pues sí que he cambiado de voto o he movido en algún sentido el voto porque no lo tenía claro. Así que, bueno, los debates, pues yo creo que está bastante bien. Está más incluso bien que todo lo que viene siendo propaganda electoral que acaba de llegar a mi buzón, todas estas cosas que pagamos todos y que yo creo que no sirven nada más que para coger la papeleta que en un año de pandemia puede venir bien llevarla al buzón. Yo creo que es más importante un debate que todas otras historias. De hecho, si tan bien salió Ayuso de ese debate, como apuntan las encuestas, como sus propios colaboradores también declaran, como muchos medios de comunicación, ¿por qué no se enfrenta a más debates? Mañana hay uno en la cadena SER, ¿por qué no va allí? ¿Cuál es su estrategia? Yo la vi, de verdad, no era una pantomima, la vi al final, pues a gusto, tranquila, relajada, pues que vaya algún debate más, ¿no? ¿Qué pensáis por allí? Mira, ten en cuenta que esto es como un combate de boxeo. El campeón es el que ostenta el título, es el aspirante el que quiere enfrentarse a él. El campeón tiene mucho que perder, que es su título, el aspirante no tiene nada que perder, puesto que no tiene el título. Ayuso ganó el debate, ¿por qué? Porque no perdió. Porque no perdió el debate. Era la que tenía más que perder y no perdió nada, con lo cual eso es ganar el debate. En cambio yo te pediría, dame un ganador o pérdero entre la izquierda, porque resulta que vimos un Gabilondo que parecía que no estaba, vimos un Pablo Iglesias que defraudó, porque tan buen dialéctico que es, y no lo demostró, y sin embargo vimos una candidata de Más Madrid que parece que le robaban abriendo a los dos. Sí, a ver, Mónica García, la de Más Madrid, fue la que más aprovechó su tiempo, lanzó todas sus propuestas y se reivindicó como nueva candidata de la izquierda. Es verdad que, como antes habíais apuntado, en alguna manera a Pablo Iglesias ya le conocemos demasiado en los debates. No brilló, los argumentos que utilizaba eran de sobra conocidos, los temas clásicos de este partido de extrema izquierda, los impuestos, la vivienda, las colas del hambre. Es decir, reaforzar su electorado. Pero es verdad que él lo que menos esperaba es que Mónica García surgiera como la espuma. Y Gabilondo, ¿qué contar de Gabilondo? Pues que fue el candidato que no consumió su tiempo. Algo que es sorprendente y que a mí me ha parecido, como hace dos años, pues que estaba incómodo en este modelo de debate. Que él es verdad que le gusta más algo sosegado, que en cualquier rifirrafe le parece que todo es un insulto cuando no es así. Simplemente, muchas veces, es confrontar ideas de una forma vehemente. Parece que hemos perdido esa comunicación. Bueno, gracias Julio, de todos modos. Me ha parecido de gran utilidad todo lo que nos estabas diciendo. ¿Qué le vamos a hacer? Don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, parte de lo que comentaba Julio ahora... ¿Qué ha pasado? Ah, parece que le recuperamos. Hombre, Julio, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Es que de repente te hemos perdido. Me había quedado con Gabilondo, ¿no? Sí, sí, estabas justo con Gabilondo. Acaba con ello, por favor. Sí, con Gabilondo, simplemente. A mí no me gustan las broncas de niño, como si los demás candidatos fueran niños pequeños, futiles y sin fundamento, que utilizó Gabilondo. No era su formato, está de vuelta. Y creo que ha sido, a mi juicio, uno de los que más votos, de ese 5% a 10% que hablábamos antes, que pueden mover los que más ha movido, pero a su contra. Ese es mi análisis, Javier. Bueno, pues Julio de la Fuente, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros. Y hasta una próxima ocasión. Carlos, ahora sí, cuéntanos. Gracias. Gracias. Gracias.